Hola Hugo. Hola. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Todo bien. Todo bien, todo bien. Perfecto. ¿Nos dan las características de tu camión? Es un Mercedes 710 con una caja para llevar mercadería atrás. ¿Andas con peso en este camión? Sí, sí, con bastante peso. ¿Qué fue lo que notaste a partir de la instalación de los equipos? Que el motor tiene más reacción y que arriba recupera más... abajo, perdón, recupera más fácil. ¿Recupera mejor? Recupera más rápido, sí, sí, sí. Tiene bastante más reacción también. ¿Cómo lo viste en la salida? Tiene más fuerza. ¿Tiene más fuerza? Tiene más fuerza, sí, sí, sí. Sale en segunda como antes salía en primera. Ah, bien, bien. Sí, 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 sí. Hugo, ¿qué podés decir de los ensayos, de las pruebas estas que viste? No, no, muy bueno, muy bueno el equipo. En cuarta a 1.200 vueltas no cascabelea nada, no cabecea. Tiene mucha más reacción que antes. Sí, sí. Y esta prueba de torque a bajas vueltas, ¿qué fue lo que hiciste y qué notaste? Sí, lo puse en primera regulando y noté que bajó 500 vueltas y que seguía tirando todavía. Seguía tirando a 500 vueltas, no hubo cabeceo, no amagó a pararse, nada. No, 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 nada. Muy bueno. Bueno, te agradecemos. No, por favor, gracias a ustedes. Turbo Eco Green. Ahorra combustible en el agro, transporte, embarcaciones y automotores. Consultas 02478 455103.